Señoras y señores, ya se encuentra con nosotros el ministro de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEF, señor José Leonel Nené Cabrera. Muy buenos días, amigos de la comunidad. ¿Cómo están en el día de hoy? Yo como que no escuché. ¿Cómo están en el día de hoy? Bien. Nosotros estamos muy felices y contentos de poder trasladarnos hasta este sector de San Andrés aquí en Villahermosa, provincia La Romana, y contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta jornada de inclusión social que realizamos en este hermoso día. Les invito a cada uno de ustedes a ponerse sobre sus pies para que juntos entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional.